Hola, buenas tardes, queridos alumnos. ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien, ¿cierto? Luego de esta semanita de celebración de fiestas patrias en la casa, ¿cierto? Junto a la familia. Una celebración distinta. Les cuento que para retomar nuestras actividades escolares, esta semana nos toca la retroalimentación, ¿ya? Como ya saben, ¿cierto? Consiste en este video explicativo acerca de los contenidos que hemos trabajado en las guías del mes, ya que corresponden a las dos primeras semanas. En este caso, estábamos hablando o hemos trabajado, ¿cierto? En esta unidad acerca de los niveles de organización y específicamente comenzamos a trabajar el sistema digestivo, ¿ya? Sabemos que las principales partes o estructuras del sistema digestivo, ¿cierto? Son la boca, ¿ya? Luego el esófago, el estómago, tenemos el hígado, ¿cierto? Que aporta sustancias a este sistema para que pueda funcionar el intestino delgado y el intestino grueso, ¿ya? El recorrido que realiza el alimento, ¿cierto? A través del sistema digestivo comienza justamente en la boca al ingerir el alimento. Luego viene la masticación, ¿cierto? En donde este alimento se tritura, ¿ya? Se transforma en pequeñas partículas que se mezclan además justo con la saliva. Lo que permite que se forme, ¿cierto? Lo que conocemos como bolo alimenticio. Luego este bolo comienza a bajar, ¿cierto? Por el esófago que se contrae, ¿ya? Se contrae y permite que este alimento, ¿cierto? Avance al estómago. En donde se encuentra con justamente líquidos, ¿ya? Que le van a permitir transformar el alimento en sustancias más pequeñitas para que cuando avance, ¿cierto? Al intestino delgado se produzca la absorción de los nutrientes, ¿ya? O en este caso la eliminación de lo que no nos sirve. Aquí tenemos un modo más simple de explicar, ¿cierto? El proceso que realiza el alimento, ¿cierto? Desde que ingerimos un alimento hasta que eliminamos los desechos. Es decir, en la boca ya sabemos que se tritura el alimento, se mezcla, ¿cierto? Con la saliva formando el bolo alimenticio, ¿ya? Si ustedes pueden verlo, ahí está. El que comienza a bajar hacia vez de este tubo llamado esófago, permitiéndole llegar al estómago, en donde se encuentra justamente con los jugos gástricos, ¿ya? Que permite que este alimento se vuelva a transformar en sustancias más pequeñas, más diminutas, ¿cierto? Para que así pueda continuar su recorrido, ¿ya? Este alimento continúa su recorrido, en donde llega al intestino delgado, y es ahí, en el intestino delgado, donde se produce la absorción justamente de los nutrientes, ¿ya? Absorción de los nutrientes tan necesarios para nuestro organismo, ¿ya? Estos son absorbidos por las células, aprovechados por las células, ¿cierto? Para poder realizar, por ejemplo, nuestras actividades diarias. Lo que no es absorbido, ¿cierto? Por el intestino delgado, sigue su recorrido al intestino grueso, pero el intestino grueso tiene una misión súper importante, que es la absorción de agua. Si bien es cierto, es el que elimina los desechos, tiene una función importante, que es absorber el agua tan necesaria para no deshidratarnos, ¿ya? Y todo lo que va acompañado, ¿cierto? De estas mezclas de alimentos, ¿cierto? Ya triturados en sustancias pequeñísimas, lo que no nos sirve se transforma en desecho, ¿ya? Conocido como fecas, que son expulsadas, ¿cierto? Al exterior, porque a nosotros o a nuestro organismo no les sirve. Por lo tanto, es necesario eliminarlo. Ahora bien, no solamente se elimina a modo de fecas, también tenemos el sudor, ¿cierto? Que nos ayuda justamente a eliminar estas sustancias que a nosotros no nos sirven. Si ustedes se fijan acá, nuevamente tenemos el esquema, ¿cierto? Para recordar la importancia del intestino delgado y el intestino grueso. El intestino delgado es el que hace la absorción de las sustancias alimenticias que llegan a la célula, de los nutrientes, que nos pueden aportar energía, ¿cierto? Algunos nos aportan sustancias necesarias para la regeneración de tejidos, etcétera. Y el intestino grueso, que ya sabemos, tiene una gran importancia, puesto que es el encargado de absorber el agua, ¿cierto? Tan necesaria para nuestra hidratación y también elimina los desechos, lo que a nuestro cuerpo, a nuestro organismo, no le sirve. ¿Por qué es necesario que nuestro organismo, ¿cierto? Realice justamente este proceso desde ingerir un alimento, ¿cierto? Que se tritura en la boca hasta que baja, ¿cierto? A nuestro estómago, hasta nuestro intestino en donde se produce la absorción. Porque es importante que de los alimentos, ¿cierto? Nuestro organismo pueda obtener proteínas, ¿ya? Grasas, aceites o los carbohidratos. ¿Para qué? Para producir la energía necesaria que necesitamos, ya sea tanto para respirar, parpadear, hacer nuestras actividades diarias como leer, escribir, jugar, saltar, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso es tan importante este sistema, ¿cierto? Digestivo que encontramos en nuestro organismo, porque cumple la misión de aportarnos la energía necesaria para que nuestro cuerpo pueda funcionar, ¿ya? Espero que les haya quedado claro, que hayan comprendido lo que hemos querido expresar en este video, ¿cierto? Hecho con mucho cariño para ustedes y que la próxima semana en la que se debe realizar la tarea, ¿cierto? Que ahora ya saben, va evaluada, les vaya súper bien y sea una tarea exitosa, ¿ya? Ante cualquier duda pueden escribir, ¿cierto? Al correo que aparece en las guías, no teman en hacerlo si es que necesitan preguntar algo, ¿ya? Les deseo una linda semana, hasta la próxima.